...los gaditanos son los primeros en sumarse al pronunciamiento militar... ...que al grito de ¡Viva España con honra! ...hace el almirante Juan Bautista Topete... ...desde el arsenal naval de la Carraca. Es el 18 de septiembre de 1868... ...este mismo día, el general Prim... ...líder del partido progresista... ...embarca en Gibraltar con destino a Cádiz... ...acompañado por dos políticos de la nueva generación de su partido... ...Manuel Ruiz Zorrilla y Práxides Mateo Sagasta. La revolución, bautizada por el pueblo como La Gloriosa... ...riunfa pronto en Cádiz... ...a donde el general Serrano llega con sus tropas... ...para apoyar el levantamiento. Desde la capital gaditana... ...la revolución se extiende con extraordinaria rapidez... ...por todas las ciudades de España... ...donde se van creando juntas revolucionarias. Diez días después del pronunciamiento de Topete... ...se libra junto al puente de Alcolea en Córdoba... ...la batalla decisiva entre las tropas fieles a la reina... ...y las revolucionarias mandadas por el general Serrano. Vencen los sublevados. El camino hacia Madrid les queda libre. Isabel II, que está en Lequeite o Pizcaya... ...veraneando con su familia... ...se ve obligada a partir al exilio. ...marcha a Francia. En ese momento tiene 38 años... ...y ha sido durante 25 de ellos... ...la reina de España. Con el triunfo de la revolución 68... ...se inicia en España un tiempo de esperanza. En esos momentos se abre paso un nuevo liberalismo... ...el democrático, cargado de afanes renovadores... ...que aspira a democratizar la vida política... ...y a modernizar la economía... ...para que el país pueda sumarse a los nuevos aires... ...que soplan en Europa. El poder político, que permanece durante un tiempo... ...en manos de las juntas revolucionarias... ...pasa pronto a un gobierno provisional... ...que preside el general Serrano... ...y que convoca elecciones a cortes constituyentes... ...por sufragio universal. Un hombre, un voto. Este podría haber sido el eslogan de las elecciones... ...que se celebran en España en enero de 1869... ...y en las que por primera vez... ...se reconoce el derecho al voto... ...a todos los españoles varones mayores de 25 años. Venga, fuera de aquí, fuera de aquí... ...las mujeres no votan. Los resultados electorales... ...dan la mayoría absoluta... ...a la coalición de progresistas, demócratas y unionistas... ...que en ese momento está al frente del gobierno provisional. Muy por detrás quedan los republicanos y los carlistas. Los moderados no obtienen ningún diputado. Durante seis meses las Cortes debaten el texto... ...de una nueva Constitución... ...que se aprueba en junio de 1869. Esta es la más liberal y democrática... ...de todas las promulgadas hasta ahora. Proclama la soberanía nacional. Recoge exhaustivamente todos los derechos... ...y libertades individuales de los ciudadanos... ...que deberán ser garantizados por el Estado. Consagra la libertad de cultos... ...y adopta la monarquía parlamentaria como forma de gobierno. El monarca reina, pero no gobierna. Sin embargo, la nueva Constitución plantea un problema... ...y es que España sigue siendo una monarquía... ...pero en esos momentos no tiene rey. Esta va a ser la tarea más urgente del nuevo presidente del gobierno... ...el general Prim. Buscar un monarca que sustituya a la depuesta reina Isabel II. Mientras eso sucede... ...las Cortes optan por nombrar al general Serrano... ...regente del reino. Más de un año de gestiones... ...ante las cancillerías europeas... ...le lleva a Prim... ...encontrar un candidato para ocupar el trono. Finalmente se decide por Amadeo de Saboya... ...hijo del rey de Italia, Víctor Manuel II. El general Prim somete la propuesta a las Cortes. Aunque un tercio de los diputados... ...mayoritariamente republicanos vota en contra... ...los otros dos tercios votan a favor. La propuesta es aprobada... ...y en noviembre de 1870... ...Amadeo I es aceptado como nuevo rey de España. Esta es la primera vez... ...que un monarca es elegido democráticamente. El 27 de diciembre de 1870... ...mientras el rey Amadeo está de camino hacia España... ...se produce un suceso que va a cambiar el signo de la nueva monarquía. El general Prim, presidente del gobierno... ...resulta gravemente herido en un atentable. Todavía hoy continúa siendo un enigma... ...la autoría del magnífico. Con la inesperada muerte de Prim... ...desaparece el principal apoyo de Amadeo I... ...quien ante la capilla ardiente del presidente asesinado... ...toma plena conciencia... ...de la honda soledad política... ...con la que debe empezar a afrontar su reinado. La desaparición de Prim... ...hombre fuerte de la revolución del 68... ...y líder de los liberales progresistas... ...había provocado la ruptura del gobierno tripartito... ...formado por unionistas, progresistas y demócratas... ...que venía gobernando desde el triunfo de la gloriosa... ...y que estaba destinado a sostener con su apoyo... ...al nuevo monarca. La división y el enfrentamiento entre todos los partidos... ...había sido la causa de que durante los dos años de su reinado... ...se celebraran tres elecciones generales... ...y se sucedieran seis gobiernos... ...cada vez más débiles. En abril de 1872... ...habían estallado varios levantamientos carlistas... ...en Navarra y las Vascongadas. Hasta aquel momento habían existido dos tendencias... ...dentro del carlismo. Los que aspiraban llegar al poder desde la legalidad... ...mediante las elecciones... ...y los que apostaban por la insurrección armada. Fueron estos últimos los que acabaron imponiéndose. El 2 de mayo de 1872... ...entró en España Carlos VII... ...para encabezar la nueva guerra carlista... ...que ya se había puesto en marcha. Intentaba atraer a su causa... ...aquella parte de España... ...que se negaba a aceptar los cambios de la revolución liberal. El pretendiente carlista... ...prometía restaurar el orden perdido... ...devolver a la iglesia su tradicional preeminencia... ...y defender los fueros... ...frente al centralismo de los liberales radicales. La guerra de Cuba... ...que duraba ya cuatro años... ...fue otro de los conflictos... ...con los que Amadeo I... ...tuvo que enfrentarse durante su reinado. La guerra de guerrillas de los independentistas... ...se había visto alentada... ...por la incapacidad de los gobiernos de Amadeo... ...presionados por los oligarcas de la isla... ...para suprimir la esclavitud en la colonia. Por si fuera poco... ...Amadeo I sufrió también un atentado... ...del que salió ileso. Por todas estas razones... ...cuando el 11 de febrero de 1873... ...abandona el Palacio Real... ...para regresar a Italia... ...lo hace con alivio. El mismo día de la salida de Amadeo de Saboya... ...el Congreso y el Senado... ...reunidos en sesión conjunta... ...proclaman la República... ...como forma de gobierno de la nación. Fracasada la monarquía democrática... ...la República es la única salida... ...que le queda a la revolución de 1868... ...para mantener su espíritu. La votan los republicanos y los radicales. Las cortes eligen al republicano Stanislao Figueras... ...para presidir el primer gobierno... ...de la República Unitaria. Cuatro meses más tarde... ...abandona el cargo. Las elecciones del 10 de mayo de 1873... ...dan la victoria a los republicanos federales. Las cortes proclaman la República Federal... ...y eligen al federalista moderado Pi y Margal... ...como nuevo presidente. Los federales moderados... ...intentan sacar adelante en el Congreso... ...una nueva constitución... ...que recoja la nueva forma de gobierno... ...y que acabe con el Estado centralizado. En su proyecto... ...España había de quedar formada por 17 estados... ...con amplia autonomía... ...y se establecía la separación de iglesia y Estado. En contra de este proyecto constitucional... ...se sitúan los federales intransigentes... ...partidarios de la República Cantonal... ...es decir, de la Federación desde abajo... ...lograda mediante la insurrección... ...y la unión voluntaria de territorios independientes. Cartagena es la primera ciudad... ...que el 12 de julio de 1873... ...pone en práctica la sublevación cantonal. Sus ciudadanos, con la ayuda de las tripulaciones... ...de los buques de la Armada fondeados en su puerto... ...se hacen con el control de la ciudad... ...y proclaman el Cantón Libre de Cartagena. En los días siguientes... ...las sublevaciones cantonales se extienden... ...como un reguero de pólvora... ...por todo el litoral mediterráneo... ...y por Andalucía. Decenas de ciudades... ...se proclaman independientes. Cada cantón pasa a ser gobernado... ...por una junta revolucionaria. La insurrección cantonal... ...provoca la caída de Pi y Margal... ...a los dos meses de su nombramiento. Las Cortes Republicanas... ...eligen como nuevo presidente... ...al federalista moderado Nicolás Salmerón. Dispuesto a restablecer el orden... ...Salmerón recupera la fórmula unitaria... ...de la República... ...y recurre al ejército... ...para acabar con la insurrección cantonal. La mayoría de los cantones... ...son reducidos por las armas... ...pero algunos fuertemente defendidos... ...como Cartagena y Málaga... ...resisten. A los dos meses de su nombramiento... ...Salmerón dimite por problemas de conciencia. No quiere firmar las sentencias de muerte... ...dictadas por tribunales militares... ...contra algunos cantonalistas detenidos. Las Cortes eligen al cuarto presidente de la República... ...en nueve meses. El más votado es el moderado Emilio Castelar. Castelar decide primar el orden sobre la libertad. La República, cada vez más acosada por los problemas... ...se hace más conservadora. Con tres frentes bélicos abiertos... ...el carlista, la guerra de Cuba... ...y los cantones que aún resisten... ...Castelar se apoya en el ejército... ...para intentar resolverlos. ¡Adelante por la República! Los carlistas favorecidos por la inestabilidad política... ...se han apoderado mientras tanto... ...de buena parte de las vascongadas... ...Navarra, Cataluña... ...y de otras zonas de la España rural. En enero de 1874, Castelar es derrotado en las Cortes... ...en una moción de confianza. Ante la posibilidad de que la República... ...volviera a caer en manos de los intransigentes... ...y se radicalizara de nuevo... ...el capitán general de Madrid, Manuel Pavía... ...ordena la entrada de sus tropas en las Cortes... ...y disuelve la Asamblea. Esta es la primera vez, en todo el siglo XIX... ...que un militar no da un golpe de Estado... ...en nombre de un partido... ...aunque él pertenece al partido radical progresista... ...sino en nombre del ejército. La acción de Pavía cuenta con el apoyo... ...de buena parte de la clase política... ...que había participado en La Gloriosa. Mientras tanto, el historiador y liberal centrista... ...Antonio Cánovas, que no ha participado... ...en la vida política de la Revolución... ...está preparando minuciosamente... ...como satirizan los humoristas de la época... ...la restauración de la monarquía borbónica... ...en la persona del príncipe Alfonso... ...aplicando la táctica de esperar y ver. ¡Gracias!